Hola qué tal estáis otro vídeo menos de tres minutos como casi todos los que os estoy trayendo tenemos ya el nutripoder de tipo lucha y estamos en la bosquejada ya veis ahí de fondo unos cuantos pacimian estoy en pokémon púrpura eso sí es importante y vamos a venir a este punto donde hay un graphitei etera cristalizado donde está normalmente este pues hay aquí un montículo como veis esto que tiene aquí un arbusto pues desde aquí vamos a hacer nuestro picnic para sacar a los pacimian en esta ocasión qué pasa con ellos va a ser la única especie que salga y van a salir como en otras ocasiones en grupo de cinco o sea tres grupos siempre o normalmente salvo alguno que se aparece aislado y hay que esperar a que aparezcan los restantes pero bueno como veis ahí están los grupitos y aquí detrás del arbusto otro pacimian es grande aunque esté ese arbusto ahí y os moleste un poco se ven bien los signes vale y bueno pues este vídeo está en corto porque dio la casualidad de que al principio en el segundo o tercer picnic me salió ya el signo vale luego ya lo que restaba de nutrir poderes no me salió así que es donde vais a ver el único corte del vídeo donde ya terminó los últimos picnic gastando el tiempo y no me salen más en este caso pues eso solo uno y ha sido muy al principio todo esto puede pasar pero como digo os intento traer las mejores ubicaciones estáis viendo cómo reaparecen y allí ya está el signo vale y yo creo que poquito más así alguna recomendación o truco pues nada eso que es de púrpura en este caso el pacimian supongo que en escarlata oranguru os saldrá aquí también pero no sé si en grupos de 5 entonces no sé si ahí merece tantísimo la pena y más cositas pues repetir no son apariciones masivas o sea ese más 2 de probabilidades hay ni pues no lo tenemos pero oye con amuleto iris con lo poco aptas y con un poquito de paciencia yo creo que estos puntos o estas ubicaciones que os estoy trayendo es que son muy difíciles de mejorar ya o sea aquí sí es verdad que no vemos de frente sin mover la cámara a los 15 normalmente pero hay veces que incluso si aquí vemos ya a 10 y el otro grupo está un poquito más a la derecha o sea perdemos un segundo o dos y volvemos a reiniciar y a reiniciar y más o menos yo creo que a los mil llegamos en la media horita entonces creo que está bastante bien así que ya poco más por mi parte probad ojalá tengáis suerte tanto en este como en todos los que ya os he subido y bueno pues si tenéis alguna sugerencia comentario creéis que se puede mejorar y optimizar todavía más esta o cualquier otra me lo decís os leo encantado y poquito más un saludo como siempre un abrazo y adiós